Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión Estamos con la Border Patrol Después de 5 o 6 dias Sin video de verdad una disculpa Inmensa aun pueden Escucharme y me oigo Enfermo asi es aun estoy un poco enfermo Pero estamos aqui no manches amigos No me puedo ir todo un mes No me puedo enfermar todo un mes no puede Dejar de existir videos en este Canal un mes asi es estamos de vuelta Y pues nada espero que les encante mucho Este video siganme en mis redes sociales que ya aparecieron Por ahi yo digo y pues nada Vamos a hacer cosas muy chidas ahora Si se vienen videos bastante Bastante padres que por cierto En unas 2 o 3 horas mas van a tener Un nuevo video hacerlo esperando Espero que lo apoyen bastante Vean aqui estan todas las Border Patrol Porque esta es como la zona Aca en el cerro donde nos encontraron Nos venimos de ruta en la noche aqui Y montamos toda una base Asi es amigos para poder ir Acabando con las personas que quieran Brincar la frontera Si quieran pasar de listos Que por cierto Tambien los voy a llevar a ver la frontera Asi es Esto se viene muy bueno Porque ustedes lo pidieron Tambien se vienen Cateos del ejército mexicano Se vienen de la Marina Armada de Mexico Policia Federal Fuerzas arias mexicanas Se vienen tambien de Estados Unidos Asi que amigos esto se viene Muy muy bueno Vean aqui tenemos mas apoyo en la parte de arriba Y hasta la parte de alla mas o menos Ahi mero Tenemos mas policias Vigilando la zona Ya saben que al cruzar la frontera Hay camaras termicas Hay helicópteros Hay de todo Por eso es que estamos aqui Con los militares Para hacer esto Mucho mejor Asi es amigos Ahorita yo voy a salir de aqui Porque como les comento Vamos a ir a hacer Un buen de misiones El dia de hoy Esto va a ser super bueno Recuerda mas de 4000 likes A este video Si quieres que siga Con la serie De investigación De ir a visitar fronteras Con la Border Patrol En diferentes autos Obviamente Asi que dejame en los comentarios Que te parece Mucha gente Me siguió en mis redes sociales Estos últimos dias Porque no sabia nada De mi No manches Que te esta pasando Edgar Ya veo los comentarios No manches Edgar Te desapareciste Un monton de dias Que te esta pasando Ya esta No sabes Grabar en los videos Que te sucede No pasa nada amigos Ok ya estamos aqui En una persecucion Perdón si se me va un poco La voz amigos Como les digo Aún no estoy al 100% Pero ya puedo hablar Ya puedo hablar De hecho no pude hablar Casi nada Apenas me escuchaba Unos dias atras Pero ya estamos aqui Cuidado cuidado Estamos en persecucion Mucha gente me lo ha pedido En primera persona Y aqui estamos cumpliendo Todo Oh no manches Eh vale vale Detente No No me hace caso No me hace caso Aqui lo que voy a hacer amigos Va a ser Obviamente Para ver mejor Y poncharle todas las llantas A ver si asi Lo podemos detener Mas rapido Tenemos el apoyo Solamente De una motocicleta En la parte de atras Y eso Pues no ayuda tanto Voy a ver si ahorita Pido alguna Si es que no lo detengo Aqui 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 vamos No se me fue No manches Vamos Recuerden amigos Compartan mucho No No puede ser Estan bien Creo que murieron Del choque Creo que murieron Del choque A ver No tengo ambulancias No ni modo No voy a pedir nada amigos Ni ambulancia Porque no me sale aqui Vean Como es una persecucion Pero recuerden amigos Ya estamos en vacaciones Felicidades a todos Los que ya estén de vacaciones Yo tambien ya soy de vacaciones Por eso es que vamos a tener Muchos videos en este canal Compártanlos En todas sus redes sociales De verdad Eso me apoyaría bastante Ya estamos a Como 50 mil De llegar a un millón Así es amigos Vamos por todo Aqui es mio Es mio Perfecto Vamonos Vamonos Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos 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 Se va Se va Se va Vamos compadre Detenlo Detenlo Ahí ya lo detuvo Excelente amigos Les digo Yo ya he estado En capacitación Como 10 años Seguidos Acá Como hacer policia profesional En GTA 5 Jeje No no es cierto Pero si hemos entrenado bastante No Usted se no Usted No señor Se puede ir Por favor Jeje Pues no lo estoy deteniendo Aqui vamos Ah creo que mi amigo Ok Vean si es un fantasma Ok El lo va a detener Eso es excelente Y pues nada Nosotros nos retiramos de aqui Porque ahora si Ya los voy a llevar a ver La frontera amigos Canadá Contra Estados Unidos Vamos a ir a ver Que tal esta ahi Creo que ya se las habia traido Pero para los que son nuevos En el canal La vean nuevamente La verdad esta Super genial Esa frontera Y hay muchas mas Oh No manches Amigos ya estoy llegando A la frontera Vean Voy a pasar de Canadá A Estados Unidos Vean banderitas de Canadá Todo esta En orden Asi es Pasando la base militar Eso es lo mas peligroso La base militar Es de Canadá Asi es Esto Vean aqui Los checkpoints Los puntos de revisión Los autos se detienen Amigos Pasa un policial Al lado de los autos Viendo si no lleva Nada sospechoso A ver si no los detienen Bueno a mi no A ver Algun carro de alla adelante Porque como yo soy policia Dicen Dejenlo pasar Es border patrol Estadounidense Obviamente Pero andamos un poquito Para alla Para mostrarles Como es Canadá Y ahorita vamos a entrar A Estados Unidos A ver no se mueven Espero no No tenemos que bajar Aquí a pelear Con alguien Oh amigos Puede que traiga Algo ilegal Y por eso No se este moviendo Ustedes creen Que este sucediendo Eso Ahorita vamos a ver Creo que si trae Algo ilegal Oh no manches No era para la señora Ey 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 Así Así carnal Así Vamos vamos Vieron ese gancho al hígado No no es cierto Ni siquiera le di un gancho al hígado Le di un golpe en la cara Pero El no me pudo regresar El suyo Y pues nada amigos Todo esto es la frontera Vean los checkpoint Aquí Los puntos de revisión Donde Vean Ya están las banderitas De Estados Unidos Camiones flotando Obviamente Muy estadounidense Eso Ahora si Vámonos A otra misión Ok amigos Aquí me salió una misión Con la parte de Estados Unidos De una señora Que está caminando Y vean Que rápido sube La montaña Ustedes pueden hacer eso Yo simplemente Cuando toco la montaña Ya estoy rodando Como Una pelota Pero esta señora Tiene una condición Que no manches Y vengo a arrestarla Porque supuestamente Pues pasó la frontera Ilegal Ay Por eso Es que vamos a tratar De tenerla ahorita No quiero disparar No quiero dispararme Espero no me haga correr mucho Vean Casi ya estoy rodando Y esta persona Puede correr ¿Cómo eso es posible? Yo ni siquiera puedo moverme Casi Tengo miedo De salir volando De aquí amigos La verdad No quiero perder la vida Corre 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 Tú puedes Edgar Tú puedes Vámonos 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 No manches amigos Si tengo miedo De salir rodando La verdad Si tengo miedo Que por cierto Ahorita que me acuerdo Mucha gente Como les comento Me siguió En mis redes sociales De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Vayan a seguirme Estoy subiendo imágenes Bastante chidas De autos De cosas Muy 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 chidas Que si quieren ir a ver Las vainas A seguirme De verdad Muchas gracias A toda la gente Que me está siguiendo Por allá Ahí está Perfecto No vean Esas maniobras De detener a las personas Eso Los policías de México Lo quieren amigos Aventarse de arriba De las personas Para detenerlos Ahí está mi patrulla Vean Como Fue El recorrido Ahí Vean Ahí está la estación De los border patrols Donde llegamos Y si Van a decir No manches a Edgar Ahí había gente Sin ropa Como lo sacaron Buena Buena pregunta Llegamos Mostramos una Una hojita Somos La policía amigos Pueden evacuar la zona Y así de fácil Nos dieron Todo el lugar Así es Vamos a llamar Aquí que vengan Por esa señorita Lo más rápido posible Porque Estamos Empezando Con las buenas Misiones Así es amigos Se viene muy cargado Todo esto Vacaciones Se viene Al 100% Vean Ya viene la patrulla Se va a ser raro Que no es una border patrol Es una sheriff Pero De igual manera Está súper bien Hay que se suba Miren Y vámonos nosotros De aquí Ok 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 Aquí va Señor No se mueve Eh Vieron ese brinquito Por ahí Señor Usted muy normal ¿Verdad? No está viendo Que lo voy a detener Se escapó De la prisión Estadounidense Amigos Y Nosotros Lo detuvimos Así es Todo nosotros Lo detuvimos A ver señor Oh no lo puedo arrestar ¿Qué está sucediendo? Vean El traje De ex convicto Y todo Que por cierto Subió un video De escape De la prisión Que si no han ido a ver Tienen que ir a verlo amigos Está buenísimo Está lo que les sigue de chido Así es Mucha gente también me pidió Patrullas Que por cierto Ya estoy haciendo Casi todos los skins Que me pidieron Los vamos a ver Muy pronto Por aquí Estén muy atentos Al canal A ver A ver si se sube amigos No No se sube Recuerden que la versión LSPD RF 3.0 Si se subía Solo Pero esa es la versión 4 Y no se sube No importa No importa Voy a llamar aquí A un compañero Que venga por esta persona Para nosotros Seguir con nuestras misiones Amigos No regresarnos Hasta allá Ok perfecto Ya se lo va a llevar Le llamé Porque yo no quiero ir Hasta los separos O la cárcel Prisión No se como ustedes Le conozcan Como le digan Pero para no ir hasta allá Y seguir con esas misiones Por esa zona Ahí está Ya lo subió Perfecto Y ahora Se sube Esperemos que se vaya Un poquito amigos No se vaya a salir El prisionero Y salga corriendo Imagínense Se baja de la patrulla Como en videos En youtube No manches Ahí está Perfecto amigos Aquí acabo de encontrar Un vendedor De drogas O algo así Y me dijo Ok no El vendedor Recibió una noticia Tuya No puede ser Dice Presión y Para movimiento Con el sospechoso Vamos a ver Si esto funciona Espero no estar armado Amigos Porque Es un vendedor Peligroso Supuestamente Vamos a ver Si podemos platicar Con él Es que como llegamos En una patrulla Corre Vámonos 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 Bueno no le puedo sacar Información Pero me retiro De aquí Oh Está armado Está armado No 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 Mévete Mévete La vida No 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 Casi moría Vieron eso Me voy a bajar Me tengo que bajar Vean el cristal Amigos Con impactos de bala Sangre mía Que casi muero Así es Este trabajo Es muy peligroso Vámonos Carnal Ahí está Ahora sí Sigamos con nuestras Misiones Del día de hoy Corre Vamos Uh amigos Esto viene lo mejor Viene lo mejor Estamos en una persecución A un carro Vean Va a todo lo que de ese vehículo Yo no sé cómo no se voltea Yo voy como a 20 kilómetros por ahí Ya me estoy volteando Vean eso ¿Qué acabo de hacer ahí? Ocupo ayuda Ok Un SWAT Pensé que me iban a dar helicópteros Pero no Vean amigos Va bien rápido Está aventando un montón de tierra No le alcanzó a distinguir muy bien el carro Vean ¿Cómo no se voltea? Yo aquí ya me hubiera volcado Ustedes no se hubieran volcado aquí Déjenme la verdad amigos Vean eso Vean eso Y no se va a volcar Sí se volcó Se volcó Es mío Es mío Vamos Vamos No, 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 no puede ser Lo detengo, lo detengo, lo detengo No, no dispara ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo el día de hoy? Me voy una semana de GTA V amigos Y todo ya cambió No es posible Vamos, vamos ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está? Ya se fue Se me perdió No Se perdió la pista del carro amigos Es que iba muy rápido Seguro se volteó Ya no lo encuentro Sí, lo más probable es que se haya volcado Que iba muy rápido No manches Vamos a ver Por aquí No amigos Se me perdió Me vine a otra misión Bueno Una llamada Que me dijeron Oye Edgar Venía un jet Y no aterrizó bien Así es amigos Estamos en una situación Donde un jet Lamentablemente No llegó al aeropuerto Aterrizó de una manera Catastrófica Está completamente destruido Vean aquí Toda la maquinaria que tenemos Maquinaria pesada También Porque esto es una destrucción Uy Muy muy Oh Un camión Una destrucción masiva Explotó vehículos El motor salió volando Vean El jet Amigos Se destruyó completamente Esto Es una locura No lo puedo creer No manches Vean el tren De aterrizaje Las llantitas Volteadas al revés Wow Tremendo choque Aquí están las noticias Vamos a salir a las noticias Si buenas tardes Si buenas tardes Informando desde aquí Al lado del Oh Que Vean la puerta No Desde aquí informando Al lado del La base militar No puede ser No puede ser No lo puedo creer Destruyeron La tiendita Amigos Pobre tiendita Solamente quiere Vender frutas y verduras Si la destruyó Este jet Vaya Bastante peligroso Todo esto Vean maletas Volando Carros Estrellados Amigos No manches Bomberos Paramédicos Obviamente Todo lo necesario Para Pues no creo que Haya sobrevivido Alguien Pero si sobrevivió Bastante Bastante bien Voy a mover Esa patrulla A ver si puedo ayudar Para que entre Esa ambulancia Aunque creo que Hay perímetro Creo que si Porque Está como cerrado La calle No veo tantos carros Por aquí Si está cerrado Vean amigos No es una Locura Eso que sucedió Aquí Está completamente Todo Destruido Explotó Literalmente Cayó En picado Lo que yo veo Y pues en fin amigos Hasta aquí Este video Espero les haya encantado Mucho Síganme en todas Mis redes sociales Que por aquí van a estar apareciendo Igual Compartan mucho Mucho este video Porque va a haber Días de Que voy a subir Dos videos Así es Días que solamente Voy a subir uno Se viene cateos Del ejército mexicano Y pues nada Gracias por estar Hasta esta parte del video Ahora sí Si quieres apoyar mucho Este canal Como te comento Suscríbete Déjame un comentario Que te pareció este video Si quieres más De este tipo Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!